Toda la exposición gira en torno a las ideas del hecho de pintar, de trabajar en el espacio público desde hace un montón de años. Se titula Sobrepintar, un poco con el doble sentido irónico acerca de pintar, pero también sobrepintar, que es pintar en exceso. Entonces digamos que todo lo que hay en la exposición gira en torno al acto pictórico. Recomendaría la obra de luce del kiosco de cuatro días, cuatro colores, por no recomendar una mía. Creo que es una de las obras últimas que ha producido, que más me gustan. Me parece brillante.